¡Esto es Villa Verde Perky! ¡Es la lluvia! ¡Es la lluvia, es 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 la lluvia En nuestros destinos favoritos nos trasladamos hasta Villa Verde Perky Ubicado a 205 kilómetros de San Salvador en el departamento de Morazán Para disfrutar de un paraíso rodeado de montañas, volcanes, lagunas y cascadas Que cautivan a viajeros nacionales e internacionales en el oriente de El Salvador La zona oriental es famosa por su clima cálido Pero en Villa Verde Perky podrás disfrutar de un contraste perfecto Con sus bajas temperaturas, lluvia y neblina característico de las zonas de montaña Los turistas prefieren este tipo de lugares a los hoteles Ya que les brindan la calidez, confort y privacidad de un hogar Literalmente te sientes como un casa ¡Empate! ¡Lleva, papel, tijera! ¡No le lo buscas! Villa Verde está conformado por tres vías Tres totalmente equipadas y aisladas una de la otra Para conservar la privacidad de los huéspedes Villa Fátima Ubicada en la zona alta de la propiedad Esta acogedora villa cuenta con vista a las montañas Cuatro habitaciones y tiene capacidad para 14 huéspedes La villa goza de una vista panorámica de 180 grados a las montañas Desde donde se puede apreciar los ex bolsones de Nahuaterique Según la memoria histórica de El Salvador Se perdieron 161 kilómetros cuadrados Después del fallo de la Haya en 1992 Dicho territorio pasó a ser parte del Departamento de la Paz en Honduras Y es a ese territorio que se le conoce como ex bolsones ¿Sabías este dato histórico de El Salvador y Honduras? Puedes alquilar la vía completa para dos personas Desde 99 dólares por noche en días de semana O 125 dólares los fines de semana Y a disfrutar de la magia de las montañas con tu persona favorita Vía Guadalupe se ubica en el corazón de la propiedad Está rodeada de bosque y áreas de descanso Su singular estilo rústico europeo y jardines secretos Son una combinación mágica para los huéspedes Que buscan privacidad y descanso Bueno, les voy a enseñar un poco de esta cabaña Si gusta pasa por acá Como permiso Delicioso Sí, esta cabaña tiene capacidad para 11 personas Y tiene una cocina local anticipada Tiene un traigo guardacentrador, microondas, cafetera, cocina, los platos, los cubiertos, todos Este es un desayunador Aquí también tenemos un poco de ambientación Así estilo rústico, ¿verdad? Esta es la de alquilador La sala Y son cuatro habitaciones Puedes alquilarla desde 99 dólares por noche Para dos personas en días de semana Villa María Es la más nueva de las villas Y la que será nuestro hogar por esta noche Esta cabaña está literalmente flotando Suspendida en el aire con una estructura de madera Que se conecta majestuosamente con su entorno Realmente puedes escuchar el río desde la cabaña Además, está rodeada por enormes pinos La vista es insuperable Está completamente equipada Y cuenta con dos habitaciones Puedes alquilar esta vía desde 125 dólares Para dos personas en fines de semana Y Shiny ¡Gracias! 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 ¡No es la mamá, es el hijo! ¡Mira, piense que yo se la voy a dar! ¡No es la mamá, es el hijo, mamá! Nada como una copa de vino y una tarde lluviosa para descansar el cuerpo, alma y mente. Estas son las cosas que amo de las cabañas. Disfrutar de la lluvia y qué mejor con esta copa de vino. ¡Gracias! 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 Al... ... Perremoto Terremoto, 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 traca, 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 traca. Soy la única que está muy amable con lo que estaba haciendo. Después de disfrutar de una lluvia inesperada nos fuimos a recorrer la propiedad y nos encontramos esta preciosa piscina natural de aguas color turquesa. Y este es el lugar secreto de Villa Verde. La aventura Villa Verde cuenta con diferentes recorridos dentro y fuera de la zona. Lugares que son tan hermosos y verdes que te hacen sentir en un mundo paralelo. Llegar a algunos destinos es tan fácil que algunas caminatas son aptas para grandes y chicos. Durante el senderismo en Perquín podrás apreciar el extenso paisaje verde conformado por los bosques de pinos y las montañas. El paisajismo natural es fabuloso y la vista de 360 grados te permitirá apreciar a nuestra hermana República de Honduras. Hola amigos de Mundo Turista. Nos encontramos en uno de los atractivos miradores de Villa Verde, Perquín. ¡Aprécienlo! ¡Miren qué vista más hermosa! ¡Miren qué vista más hermosa! Y si ustedes son coleccionistas de piedras como nosotros, miren qué hermosas piedras volcánicas. A escoger, miren, a escoger por toda la propiedad. Con cada paso nos acercábamos más a nuestro destino final, la cascada de Perquín. Sus aguas turquesas, heladas y cristalinas son una invitación imposible de rechazar. Si este es uno de los lugares por los cuales los turistas crecieron en un 300% los alquileres vacacionales a nivel mundial, miren nada más que bellos en atrás, tenemos amigos espaldas. Que la disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! La casa del macetón le vamos a... No se atrevan conmigo No se atrevan a jugar con mis sentimientos La casa del macetón, vámonos Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros en Villaverde contamos con cabañas equipadas en medio del bosque Las cabañas... contamos con tres casas que están diseñadas como para grupos familiares Nuestras cabañas cuentan con cocina, refrigerador, barbacoa, cafetera, microondas, conexión internet Televisión por cable, baños con agua caliente, salas, terrazas, comodores, etc. Ustedes pueden sentirse como que estén en casa Pues acá estamos rodeados de mucha naturaleza Estamos en una zona bastante boscosa y llena de mucha vegetación Alrededor de Villaverde hay diferentes atracciones naturales Por ejemplo, algunas cascadas, ríos, cuevas y un cañón Y bueno, nosotros... nuestra principal, digamos, misión Es que ustedes vean una experiencia auténtica en la montaña Entonces, ustedes estando en Villaverde van a sentir una total conexión con la naturaleza Desde escuchar el sonido del río, el susurro del bosque Y también que cada cabaña tiene su estilo Y también les hace sentir como que estén dentro de un hogar, ¿verdad? Ya que... bueno, ustedes verán las imágenes y pueden apreciar de que Las comodidades son bastante y también el equipamiento que tenemos Tenemos opciones de tours internos y también tenemos opciones de tours externos El tour interno son los que les comentaba anteriormente Que son las atracciones que tenemos alrededor de las cabañas Pero también contamos con guía turístico certificado Los cuales podemos transportarlos a conocer los lugares que están en la ruta de paz En la zona norte de Morazán Entre ellos podemos comenzar con historia en el museo de la revolución También podemos conocer otro punto histórico muy importante de la ruta de paz Que es el sitio histórico del Mozote Ahí ustedes pueden conocer un poco de la historia de la guerra Y de una de las masacres más fuertes que ha sucedido en Latinoamérica Luego de eso, si ustedes quieren naturaleza También tenemos las opciones de poder conocer Un lugar que se llama la Cascada del Chorrerón Que está en el municipio de San Fernando A 45 minutos de Villa Verde Y también tenemos la opción de poder conocer la Cascada de las Oluminas Que se encuentra en el río Sapo El cual está en el municipio de Arambala Y se caracteriza por ser el río más limpio del sabor Sabemos de que actualmente pues muchas personas trabajan a distancia Y nosotros en Villa Verde tenemos la opción de que ustedes cuentan con conexión internet estable y rápida Lo que les permite hacer su trabajo desde acá como que si estuvieran en su casa Nuestra conexión internet es bastante estable Y fácilmente, bueno, tenemos servicio de energía eléctrica y todo Para que ustedes puedan estar conectados mientras están disfrutando de la naturaleza Bueno, la invitación es para que se escapen de la montaña Conozcan la zona oriental del país Y pues nos visiten, hagan su reservación previamente Y vengan con toda la seguridad de que van a vivir una experiencia única en la montaña Es difícil despedirse de lugares tan hermosos Villa Verde te llevaremos en el corazón Mis turistas, en la descripción de este video les compartiremos la página web Para reservas o mayor información de este destino maravilloso Mis turistas, y así finalizamos este reportaje Acá en Villa Verde, en Perkin Un lugar espectacular que tú debes venir a conocer con tu familia y tus amigos Si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos Y por supuesto seguirnos Nos vemos en una siguiente aventura Chao, chao Hola mis turistas Y aquí estamos en esta hazaña con Don Mauricio que me está ayudando con la escalera Porque el dron se cayó, se desplomó, se hizo añicos Y estamos sacando pues aquí unas tomas chulas para ustedes Miren todo lo que hacemos por ustedes Así es que aquí estoy segura con Don Mauricio allá abajo Y ya van a ver las cosas de Catita ¿Y ella? ¡Esperada! Vaya ríese Vamos Catita Bye Gracias.